Ignacio Está levantado por nuestro hermano Antonio Rivera Ignacio Tuvió a nuestra bendita madre Hace muchos años Éramos todos muy chiquititos Por pelo negro teníamos todos El pelo negro Está aquí delante Para que la Virgen le ayude siempre Le permita hasta muchos años delante de ella Por don Antonio Rubén Todos por igual valiente No Casi ¡Ey! No 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!